Para que quede claro que hasta los famosos tienen religiones e ideologías bastante singulares, hemos preparado este top en el que mencionaremos las celebridades con las creencias más raras o poco comunes en nuestro país, que van desde un bígamo, es decir, un famoso con dos esposas, ateos, blasfemos que insultan a Dios, personas que menstruan y defecan directamente en la tierra para que la energía de la tierra los recargue, artistas que dejaron su profesión y se convirtieron en pastores y líderes religiosos importantes, fanáticos de los ángeles, masones y seguidores de la virgen. Así que si los quieres conocer te invitamos a que te quedes, porque en Mundo Fara te lo contamos todo. A mí me hubiera gustado ser fanática religiosa, me fascinaría, me fascinaría ser de esas personas que cree que ir a misa lo va a salvar de algo, daría todo en la vida, pero no, Dios se me murió pronto, creo que no hay nada después de esto. Primero, empezaremos con la reina de las injurias contra Dios, lógicamente estoy hablando de Margarita Rosa de Francisco, una actriz y presentadora colombiana que ha causado revuelo en redes sociales, en más de una ocasión al referirse a Dios con palabras deshonrosas. Una de las veces que lo hizo fue cuando aseguró no creer en el Dios inmundo de una de las usuarias de Twitter. El trino de la actriz causó mucho furor en los usuarios quienes se pronunciaron en su contra, a lo que ella dijo, yo nunca he dicho que Dios no existe, de hecho no sé qué es eso que nombran con mayúscula como Dios, solo tengo una opinión sobre el Dios que cada persona interpreta, esos dioses evidentemente existen o no existen en la conciencia de las personas. Más tarde volvió a referirse al tema completando la lista de blasfemias que mencionaremos, y si, me burlaré hasta la saciedad del Dios tipo contador celestial, cobrador de cuentas, vengador justiciero, y de todas las buenas y malas interpretaciones que, de él, ella o eso, se hagan. No respetaré jamás un Dios hecho a imagen y semejanza de la mediocridad del creyente. Asevero todo a través de Twitter. Yo creo que Dios es una gran metáfora y es algo en lo que no puedo ser tan arrogante yo misma como para decir no creo en Dios, o sí creo. Cualquiera de las dos posturas me parecen irreales, me parecen imposibles, ni me parece que es imposible Dios. En el segundo puesto tenemos al ya fallecido presentador Jotamario Valencia, quien era un seguidor de Los Ángeles. Para Jotamario Los Ángeles sí existen y a partir de sus libros como El Ángel del Amor y Correo Angelical, retrato relatos de personas que dicen haber tenido contacto con Los Ángeles, muchos de ellos, su ángel de la guarda. El presentador escribió seis libros, en la mayoría de ellos habla acerca de estos seres celestiales que están a nuestra disposición y que guardan nuestras vidas de los peligros y hasta de la misma muerte. No solamente fue un creyente de ellos sino que estudió durante años sobre los místicos seres. He estudiado mucho, he vivido algunas experiencias personales y de alguna manera me siento obligado de dar testimonio de todas las certezas que tengo. Considero que tener a todo un ejército celestial a nuestro servicio, sin hacer nada más que tener fe, sin hacer rituales ni intermediarios. Es algo realmente maravilloso. La creencia de Los Ángeles nos da la seguridad de que hay algo poderoso y benévolo más allá de nuestros ojos", expresó el presentador en alguna ocasión. El ángel del amor. El libro habla de la presencia de ángeles guardianes a través de testimonios. Otro testimonio de vida se evidencia en llena eres de gracia. Correo angelical. Fue otra de sus publicaciones que trata de Los Ángeles, pero en esta oportunidad trata en profundidad de los encuentros con los seres celestiales, además de las formas en que ellos se comunican. Tercero, la mujer de la risa más contagiosa de la televisión colombiana es la actriz y presentadora Janet Balman, quien en varias ocasiones ha dicho que es judía, religión que seguramente heredó de sus padres. El judaísmo niega que Jesús sea el Mesías, Dios, el hijo de Dios, es decir, no acepta la divinidad de Cristo, solo lo tienen como un profeta más, razón por la cual se considera esta religión extraña e incompatible con la mayoría de las creencias de occidente. Cuarto, Jairo Camargo. El consagrado actor colombiano, primer actor, es abiertamente ateo. El famoso contó que quiso ser sacerdote y estuvo en el seminario, pero que una gran decepción le llevó a desertar de su candidatura al presbiterado y también a su fe, por lo que eligió ser ateo. Dice que Dios es una cosa y quienes predican su palabra o quienes dicen ser sus representantes son unos farsantes, unos manipuladores y unos tipos llevados por la ambición de poder, la ambición económica y también la ambición sexual. Aunque dentro del medio es común el ateísmo, no es común que uno de los ateos se refiera con palabras fuertes o critique algún cristiano. En el quinto puesto tenemos a una actriz que hace unos 20 años llegó a ser de las más hermosas de la farándula, pasando por el filtro de los estereotipos, pero que hoy para muchos no es la más bella, algo que le importa 5. Y es que vivimos en un mundo donde todo tiene que cumplir con estándares y tenemos que cumplirlos para hacer feliz a la gente, algo que Sandra Reyes, la protagonista de Pedro el Escamoso, no hace. Ella se declara seguidora del movimiento hippie, pro naturaleza, razón por la que no se tintura el cabello ni usa maquillaje, usa muchas faldas que según ella crean un cono hacia la tierra absorbiendo la energía de la pachamama y llevándola directo al primer chakra, además haciendo chichí y menstruando directamente en la tierra para devolverle nutrientes que ella misma ha consumido, entre muchas cosas más. Hacer pipí directamente en el pasto es una delicia y así no uso toallas higiénicas hace muchos años. Si nosotros no pusiéramos una toalla, la sangre llegaría a la tierra. Nuestra sangre menstrual es una sangre muy poderosa, tiene muchos nutrientes y yo siembro mi sangre, yo pongo mi sangre en la tierra y la ofrendo. Sexto, Nelly Moreno fue una actriz colombiana que con poca edad logró ser una afamada artista. Su belleza la llevó a protagonizar varias producciones que la catapultaron al éxito y como todo, por muchos querida y por otros odiada. Lo cierto del caso es que como ella misma lo cuenta conoció a Jesús y decidió dejar la actuación porque es algo que a él no le agrada. Entonces se convirtió al cristianismo y Dios la llamó al pastorado. Actualmente es pastora de una iglesia muy grande en Estados Unidos junto a su esposo. Séptimo, Carrel Lazo es un joven actor que ha participado en varias producciones colombianas en las que se habla sobre la esclavitud y demás temas relacionados con el racismo que dejan una linda reflexión al finalizar. Hace poco dio a conocer a través de la red de Caracol Televisión que practica la religión del Islam y hasta está casado con dos mujeres. Según lo contó, no es que cada hombre pueda casarse o acostarse con la cantidad de mujeres que se le dé la gana, sino que tiene que tener el suficiente dinero para mantener a cada una en su casa y con más de lo necesario. 8. El fallecido actor José Luis Paniagua. El recordado maestro Nostradamus de Pandillas, Guerra y Paz, practicaba junto a su esposa Tania Falquez la mazonería, movimiento que se ha visto envuelto en muchos escándalos de tipo sexual y económico en todo el mundo. Dentro de la comunidad mazona a la que él pertenecía, había tres rangos, aprendiz, compañero y maestro. Él ya era un maestro e incluso le hicieron una ceremonia privada cuando murió. Su esposa, la también actriz Tania, sigue dentro del movimiento mazón. Yo creo que ya va siendo hora de aclarar las cosas entre nosotros, ¿no le parece? ¿Cómo hace? Uno en la vida tiene que asumir responsabilidades. ¿Ya? Y pues... 9. Isaac Nezim. Es un presentador y periodista muy conocido en nuestro país por haber hecho parte de importantes noticieros como el de Caracol en la emisión central. Actualmente es conferencista y si quieres saber más de él te invitamos a que veas su biografía en nuestro canal. El presentador es, al igual que Janet Balman, judío. 10. Andrés López, el recordado humorista de la pelota de letras, ahora es un líder de la Iglesia de la Cienciología, que es, supuestamente, el estudio y manejo del espíritu en relación consigo mismo, los universos y otros seres vivos. Esta iglesia está entre las más raras, pues ellos creen que la mente es capaz de conectarse con seres vivos de otros mundos, que hay extraterrestres entre nosotros, entre muchas cosas más. Pero, entre lo más llamativo, está que una vez dentro, como le ocurre a también el resto de los fieles, la cienciología les empuja a cortar todos los lazos con los amigos o familiares ajenos a esta doctrina, porque los considera una amenaza potencial para sus creencias, según varias fuentes. 11. Para terminar, hablaremos de tres mujeres, todas de la farándula colombiana, de las más reconocidas, que son fanáticas marianas, es decir, seguidores de la primera línea de la Virgen María. La primera es Margalida Castro, una de las más queridas actrices de nuestro país, y además de ser una primerísima primera actriz, es presentadora y mariana de corazón. Según ella misma lo cuenta, una noche tuvo una experiencia mística con la Santísima Virgen María, quien se le apareció en su habitación y le dio órdenes que ha tenido que cumplir a lo largo de su vida, desde ese momento. No solamente ha sido una vez la que ella ha visto a la Virgen y ha tenido experiencias sobrenaturales, también la ha escarchado, según lo cuenta, y por eso ha escrito libros hablando de la Madre de Jesús. La segunda es Rochi Stevenson, presentadora barranquillera que asegura haber hablado con Jesús y escribir un dictado que él le dijo en una madrugada, cuando se encontraba en grabaciones del desafío. Escribe lo que te voy a dictar, y empezó a decir, creí en ti para que me siguieras, eres mi hija amada, no temas, soy tu señor, tú eres mi sierva, no temas, en ese momento estaba algo triste, mi papá se murió, dice ella, cuando yo estaba muy chiquita, era como mi gran amigo y eso me dio muy duro, entonces le hablé de eso, le conté lo que sentía, yo era muy sensible, bueno, pasaron muchas cosas en mi vida, hasta sentimental, que no estaba bien, y me empecé a desahogar, él me puso a hacer muchas cosas y ha tratado de ser obediente, hasta que me dijo, tienes que crear un grupo de oración, y yo, señor, no soy nadie para crear un grupo de oración, no sé predicar, no sé hablar de la palabra de Dios, dijo la modelo, y aunque fue Jesús el que le habló y le dijo que hiciera un grupo de oración, ella le dedicó el grupo a la Virgen. La tercera y última de ellas es la ex señorita Colombia Taliana Vargas, quien también ha tenido experiencias cercanas con la Virgen, todo empezó después de la participación protagónica que tuvo en Chepefortuna, allí conoció a Margalida y ella la inició en este camino espiritual. Taliana ha contado que resultó escarchada por la Virgen en varios momentos de su vida y que ella había abandonado su fe, pero que volvió gracias a María. Yo no tengo tiempo para un rosario, no tengo tiempo padre, y me dio entonces el rosario de la paz, que es cortitito, y me dijo, Taliana esto te va a tomar 3 minutos, 3 minutos tienes, y yo, sí padre, 3 minutos sí tengo, pero solo 3, si se demora más de 4 no tengo, estoy ocupadísima, entonces comencé así, las 5 piedricas eran, restos. Estas son las creencias más raras o poco comunes que tienen nuestros famosos. ¿Y tú en qué crees? ¿Qué opinas de las ideologías que tienen estas celebridades? Déjanoslo saber en los comentarios.